al senador. ¿Cómo está, senador? A ver, déjeme, espérame, déjeme sacarme el micrófono. Senador, ¿cómo le va? Bien, 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 un saludante, cerrando aquí. La gran apertura de campaña con más de 500 mil gentes aquí en nuestra capital, un zócalo que va a estar lleno un ratito más. Aquí estamos con la próxima presidenta de la República, Claudia Chema. Mientras que la señora de la tienda de enfrente se va a Zacatecas, a su tierra, senador. Bueno, no sé quién busca, no sé quién anda viendo por allá porque ya no es el candidato a la presidencia de la República. ¿Es eso, regresar al pasado o continuar la transformación, senador? Así es, ellos quieren regresar a la política militarista, apostarle a la guerra contra los carteles y el narcotráfico y apostarle a la guerra entre los mexicanos. Nosotros le apostamos a la paz y la paz es fruto de la justicia. Entonces vamos a resolver el problema de la pacificación del país, construyendo justicia para el pueblo de México. Te agradezco mucho, senador, como siempre, tu generosidad. Muchas gracias, Serra. Gracias. Gracias. Y otra voz importante de esta...